MORTAL COMBAT SEPS MORTAL COMBAT SEPS MORTAL COMBAT SEPS Este... Primero les vamos a mostrar un poquito O sea, el... Acá vean todos los personajes que tienen por elegir Kulao, Jack, Sonya, eso está Lo pueden leer en todos lados Goro, que todavía no lo mostré Sí, los presentaron a todos los personajes Antes de Jack, de verdad que estaban todos presentados Lo bueno es que se nos rompió La capturadora el día que sale El amor del COMBAT, ¿no? Es como... Algo no quería que le hiciéramos una Mini review, mini Quick look, pero igual lo hicimos Porque Roberto tiene el recurso, ¿viste? Tiene un proyector Si por ejemplo se enfrenta Johnny Cage y Sonya La próxima vez, es probable que tiren Un diálogo distinto Sí, aparte son ex marido y mujer Ex marido y mujer y tiene una hija en el juego Bueno, ahí va Sí, igual ya se sabe lo que le da presentación Está Kassi y Kenshi Que tendría que ser la hija de Sonya y de Johnny Que lo sustituye a ellos Un descendiente de Kung Lao y Scorpion De Kung Lao y Liu Kang Un descendiente de Kenshi Que pelea parecido a Scorpion La hija de Jacks Y esos son los cuatro personajes nuevos Presentados para esta Mortal Para los que no lo conocen Esto es un homenaje de Shining Cuando Jack Nicholson en esa película Rompe una puerta a chazos y dice Here's Johnny Esa frase Here's Johnny Que acá también la usan viene de ahí Básicamente le podes hacer un fatality A tu esposa en este juego Me encanta con la perfecta simetría Que Johnny puede partir un cuerpo a la mitad Sí Me toca, vamos a hacer una pelea cada uno Porque así yo les muestro que soy un hábil jugador de la No importa Mirá, es el old skin del Skyrim Con el humito, con todo Con todo, falta que le hagan hacer unas tapas y ya está Tomá, my name is Johnny, bitch Hay que ver cómo va a estar la versión que viene para Playstation 3 y para Xbox 360 Si, no Si es que sale Si es que sale ¿Viste la versión de celular? La versión de celular si la jugué desde el primer día O sea, es un juego de mierda No es un juego para venderte este juego Básicamente Pero bueno, yo que sé Es gratis Adelante, atrás, adelante, adelante Y ta Media pantalla A ver No Por ahí, un poquito más cerca Eh... Un poco más cerca No A ver si yo tengo más cerca SALE Es que el amor de combat tiene personajes que tienen cero sustancias O sea Nacieron de un boceto O sea, Johnny Cage era Jean-Claude Van Damme Claro, era Jean-Claude Van Damme O sea, ni siquiera es el personaje que se diseñó para ser lo que es, ¿no? La patada La patada tiene mucho de Van Damme La patada que hace Es como el movimiento capaz de que hace Ahí vemos un breaker Ahí tenemos a Johnny Cage que vuelve con su piña de los testículos Ahí tenemos el segundo Fatality ¡Au! 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 ¡ 30% sin básicamente... Hacía combos al mejor estilo clearlifting. Sí, eran combos al mejor estilo clearlifting y requerían poca... poca habilidad para hacerlo. Si bien estaban bastante practicados y tiene cosas como eso, esas trampas que tiran en el piso que te sacan energía nomás si pasás por arriba. Vamos a ver cómo lo balancean. Por ejemplo, este es el Johnny Cage común, o sea común no. Esta es la versión del Johnny Cage A-List que se da así, después tiene uno que es Fizzcaps, que se ponen... Sí, hay otro que te cambian los colores que se cambian los colores de los lentes, Regen cambia el color del gorro, el color de la sombrera cambia a Wanchi, de acuerdo a la versión que estés jugando. Los combos están menos predeterminados ahora. Pero igual, con poca práctica lográs hacerlo. ¡Mirá, Brutality! Le pega una piña de los huevos tan fuerte que le arranca la cabeza. Básicamente hace eso. Está bien. ¡Ranca! Ahí, eso iba a decir. Están los temas que se pueden interactuar con el escenario y le tirás un feto de baraca en vez de poder tirar con ese martillo o anda vos para el lado del martillo y se lo podés tirar. Está la armadura de Shao Kahn allá atrás. Y el martillo también es el de Shao Kahn. Sí. Entonces a ver si no quieren hacer un clon de Shao Kahn. Como posible argumento para Mortal Kombat 11. Ahí tenemos otra variación de Johnny Cage. Están peleando de Johnny Cage distintos. Lo que puede hacer Johnny Cage que está con la máquina es que el lugar de solo los movimientos él puede tirar estas sombras directamente. Shadow Cage. Sí. La variación se llama Stand Double. Un nombre acorde. Hay movimientos, aparte de movimientos especiales, combos y movimientos comunes que solo salen por distintas variaciones de juegues. Está muy bueno el juego. O sea, es algo por lo que empieza a valer la pena con las consolas nuevas. También está en PC. Decía que había problemas, todavía que no funcionaba bien. Qué raro. Y acá tenemos Goro, que era el primer personaje que si preordenabas el juego lo podías usar. Goro... Está como más pussy, ¿no? En este juego. Si, o sea... La bestia asesina que era cuando jugabas al Mortal Kombat. Uno. Al dos, al tres. No, Goro estaba con el uno. Hoy lo peleamos y no tiraron ni una bola de fuego. Viste que es lo que te más te hacía. Acá esto es una referencia a la película original de Mortal Kombat. Porque le reclama por los lentes. Lo tiene puesto, pero bueno. Sí, pero le hice si no le doy un par de lentes. Sí, sí. Coma, Goro. Coma, Goro. Coma, Goro. Coma, Goro. Coma, Goro. ¡Solio! ¡Solio! Comete el piso. ¿Cómo no parece un gato que se cagó? Cuando el gato te caga, viste, en el cuarto. Sí. Y tenés que enseñar. Come, hijo de puta. Hay otra cosa, eso dice SF. Es porque el juego, cuando empezás el juego, podés elegir una facción. Y es como una guerra online en base, o sea, a quién hace más puntos en single player, quién juega mejor en multiplayer. Y ahí como cinco facciones. Ahí dice SF porque yo estoy con Special Forces. Es que son Faction Kills, que son fatalities únicas de la facción. Y que te dan puntos para la facción a salvas. Saca y saca. El problema es que no tengo los poderes. Son los mismos poderes de siempre. Espameá los poderes. Que hasta ahí venías bien. Acá le ganás a Ginnok. Y bueno, spoiler. Si quieren, adelanten a, no sé, X segundos, que van a aparecer en pantalla y no vean esto. Claro, es como el final del juego, Final Boss, pero en realidad... Sí, o sea, es como... No es que te spoilees nada. Es obvio que hay un Final Boss en el juego. Sí, pero bueno, Ginnok se le gana en el final y aparece en el final del juego en modo historia también. Ese es el gran spoiler. Está muy bueno el detalle de los personajes. Son muy... Muy grandes. Es el Dungeon Keeper, boludo. Me ruido para el fuego. Te voy a dar el placer de vencerlo. Sí puedo. Ahí tenemos, o sea, que cuando gana Ginnok aparece con la cabeza de cada personaje que te gana. Está muy bien. O sea, la parte de producción del juego está excelente. Sacar la basura. Espero ganarle y no excepcionar acá. No ser la decepción del PSB. No ser la vergüenza del equipo. No te preocupes, vas a salvarlo. Siempre presente aunque no esté. Perfecto. Y con una mea en los huevos es como hay que salvar a la tierra. Sí. Bueno, ¿viste que es el final del juego? Bastante... Por alguna razón siempre que alguien usa un poder tipo de un amuleto o algo resarpado, en el momento que se lo sacan tiene que explotar o algo, viste. Es un axioma de la vida. Parece un libro de Skyrim también. Sí. Hasta el logo, todo. Todo, sí, por eso. Eso es el loader de Skyrim. Hay una estatua con humito y negro en el fondo. De eso sale el de Skyrim. Bueno, muy bueno, eh. Vamos a hacer el combat. Pam, 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 pam. ¡Suscríbete al canal!